Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. Inconfundible por su llamativo color y un pico ancho y aplanado, la espátula rosada es una presencia relativamente habitual en los cuerpos de agua del centro y norte del territorio continental de Argentina. Machos y hembras lucen similares. Es una especie muy asociada al ambiente acuático, por lo que las encontramos en esteros, lagunas, bañados y charcos, usualmente en terrenos más bien bajos. Suelen andar en grupos o bandadas y a veces pueden posarse en árboles o postes. Se alimentan con el pico en el agua, moviéndolo hacia los lados mientras caminan. De esa forma capturan peces pequeños, crustáceos, moluscos, escarabajos de agua y otros insectos y también incorporan a su dieta algo de material vegetal. Nidifican en colonias. Se reproducen de octubre a diciembre. El nido es una plataforma de juncos de 40 centímetros de diámetro externo, unos 25 centímetros de espesor y 7 de profundidad. Para la construcción del nido es el macho el que aporta los materiales y la hembra se encarga de la construcción en sí. La apuesta usual es de tres o cuatro huevos blancos con pintas y manchas castañas que pesan unos 62 gramos cada uno. La incubación lleva 22 días y ambos padres se turnan durante la misma. Los pichones tienen plumón corto blanco y abandonan el nido a las seis semanas. Esta especie es parasitada por el pato cabeza negra. Si quieren conocer más sobre las aves silvestres de Argentina, les recomiendo la siguiente página. Pará, pará, no te pierdas ningún vídeo del canal. Activa el botón suscribirse y la campana para que te llegue un aviso cuando se publica un nuevo vídeo. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!